Erick Solis 10 de febrero de 2018 10 y 59 de la mañana la actriz Erika de la Rosa tuvo sentimientos encontrados el terminar las grabaciones del melodrama Caer en Tentación, el cual llegará a su final este domingo. Te recomendamos, el final de Caer en Tentación, Alina fue un personaje importante para mí porque fue una villana con muchos matices que me permitieron explorar una faceta diferente en mi carrera, dijo la actriz en entrevista con... Hey, la telenovela de la productora Giselle González llegó cuenta la historia en la que Silvia Navarro, Raquel, Adriana Luvier, Carolina, Gabriel Soto, Demian y Carlos Ferro, estuvieron envueltos en la intriga y el misterio. Alina del Villar, interpretado por Erika, es uno de los personajes que se encuentran entre los sospechosos del asesinato de Carolina, Adriana Luvier, este proyecto fue muy enriquecedor por la forma en la que se desenvolvió la producción y la estructura de la trama que llevó al espectador al pasado y al presente, dijo de la Rosa. Este proyecto de Televisa mostró una historia con saltos de tiempo para que el público pudiera entender la realidad de cada uno de los participantes y los motivos que los llevaron a tomar sus decisiones. Sobre los cambios que la industria de la televisión está viviendo, en donde los actores ya no están sujetos a las exclusividades con las empresas, la actriz aseguró que... Es un cambio positivo porque en mi caso me permitió crecer y ampliar mi espectro para trabajar con personas que admiro, con la llegada de las plataformas digitales que ahora crean contenidos que atraen al público, la estrella de televisión aseguró que los melodramas han logrado cambiar en su estructura y... En sus temáticas, Caer en tentación fue un proyecto que se desapega de la novela Rosa, abordamos temas más reales, que vivimos en nuestra vida diaria, es una de las características que destacó de Giselle porque busca crear contenidos novedosos apegados a nuestra realidad. Tras cuatro meses de grabación, Erika explicó que el elenco desconoce cuál será el desenlace de esta historia, ya que se grabaron cuatro finales, de los cuales se elegirá uno para su transmisión este domingo. Lo nuevo por Amar Sin Ley será la telenovela que reemplace a Caer en Tentación en el canal Las Estrellas en el horario estelar de las 9 y 30 horas. Este nuevo proyecto de Televisa incluye a figuras de la televisión como Ana Brenda Contreras, David Cepeda y Julián Gil. Por Amar Sin Ley es una adaptación de la historia colombiana a la ley del corazón.